Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia. Miren, por cierto, ustedes ven en sus pantallas, en las pantallas de tnoradio.com, ven unas imágenes relativas al tema del tránsito, porque vamos a iniciar en el marco de los seis años que está cumpliendo Gerencia para Todos. Por cierto, este es el programa, no hemos colocado el número del programa, pero si no me equivoco es el número 997. 997. En el marco que estamos cumpliendo, vamos a cumplir próximamente seis años en el mes de septiembre, vamos a iniciar una serie de campañas. Y una de las campañas que vamos a iniciar hoy es el tema de la educación vial. Es muy importante, porque uno de los temas que hemos nosotros promovido con más vigor durante estos primeros seis años ha sido el de la Gerencia de Riesgos. Y un tema fundamental en la Gerencia de Riesgos es la Gerencia Vial, la educación vial. Entonces, vamos a tener diferentes invitados sobre este tema de la educación vial. ¿Por qué es tan importante? Porque es importante planificar las ciudades, pensar en las ciudades del futuro, en el caso de los caraqueños y en el caso de todas las ciudades de Venezuela. Es necesario que hagamos conciencia sobre la importancia de una ciudad inteligente, de una ciudad donde se respeten las reglas y las leyes de tránsito, donde se optimice el transporte público, la movilidad de las personas, los bienes y los servicios. Donde además, algo que se ha hecho muy poco en este país, se ha hecho poquísimo, porque todo está enfocado hacia el automovilista. Todo es para el automovilista. Las autopistas, las calles, inclusive las aceras. Las han tomado los automovilistas y los motociclistas. Han tomado las aceras. Las aceras pertenecen a los transeúntes, a los peatones. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí, vamos a iniciar una campaña que no ha existido en Venezuela. Quizás en otros países sí. Pero en Venezuela nunca se ha hecho una campaña para defender a los transeúntes, a los peatones. Las ciudades, como Caracas, tienen un diseño interesante, rescatable para el peatón. Es necesario que el peatón, el transeúnte, retome, regane los espacios que originalmente tenía. Y que los planificadores de las ciudades, en Venezuela y en el mundo, piensen cada vez más en los peatones. Hay ciudades en el mundo, las principales ciudades, las más bellas, las que tienen un turismo más desarrollado. Piensan en el peatón. Mira, una persona que camina en Londres, en París, en Madrid, en Barcelona, para nombrar solo algunas ciudades. Pueden recorrer la ciudad a pie. Caracas puede ser recorrida a pie. Claro, hay que rescatar los espacios con seguridad, con protección solar. Es decir, con una serie de cosas que vamos a conversar aquí, para que el peatón pueda retomar el lugar que originalmente debe tener, que ha tenido y debe tener. Es necesario que pensemos en eso. Por eso, vamos a hacer una campaña con mucho vigor relativa a este tema. Inclusive, tenemos una cuenta de Twitter, además de las cuentas de Twitter e Instagram, nuestra gerencia para todos, tenemos una nueva cuenta que se llama Intelitráfico arroba Intelitráfico en esta cuenta de Twitter vamos a realizar con mucho vigor va a ser uno de los medios a través de los cuales vamos a realizar con mucho vigor nuestra campaña de educación vial y nuestra campaña para rescatar para los peatones y los transeúntes las aceras. Mire, hay ciudades muy bellas que tienen esa cualidad. En Venezuela hay muchas ciudades que pueden caracterizarse por eso. Caracas, por supuesto. Ya hemos mencionado algunas ciudades del mundo. Ahora, hay ciudades en el mundo que no tienen esa facultad. Yo les invito, por ejemplo, que ustedes caminen, traten de caminar y no tengo nada en contra de ninguna ciudad, pero que traten de caminar en varias ciudades de la Florida, por ejemplo. Todo está construido para los automovilistas en algunas ciudades. salvo pequeños espacios que tiene la ciudad de Miami para caminar, son muy, muy, en proporciones, en las proporciones de una ciudad como esa, son muy pocos los espacios que tienen las personas para caminar. Todo se tiene que hacer en un automóvil. Es necesario que volvamos a ciudades inteligentes, donde la gente pueda ir a pie, usar el transporte público. Hay ciudades como Amsterdam, donde la gente va a pie, va en bicicleta. Entonces, nosotros vamos a iniciar en el marco de estos primeros seis años de gerencia para todo, una campaña relativa al tema del rescate de espacios para el transeúnte, de que los automovilistas y los motociclistas respeten las leyes de tránsito, que podamos darle la importancia y el respeto que merece el peatón y el transeúnte. Por eso, síganos en esta cuenta adicional de gerencia para todos que se denomina arroba intelitráfico. Es una cuenta educativa. También va a haber información de todo tipo para automovilistas, peatones, etc. Pero la cuenta tiene la característica fundamental de ser educativa. Ya regresamos, en gerencia para todos. Vamos a conversar en poco tiempo con el ingeniero Héctor Perozo, experto petrolero. Ya regresamos. Y seguimos en gerencia para todos, cultivando el hábito de pensar estratégicamente. Gerencia para todos con Rafael Nieve. Hoy estaremos hablando con Héctor Perozo, experto petrolero. Así es. Vamos a hacer conexión remota con el ingeniero Héctor Perozo. Adelante, Héctor. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por el contacto y siempre a la orden de tu programa. Mira, Héctor, hoy estamos hablando contigo de manera remota. Tú estás montado en una plataforma petrolera en estos momentos. Estamos viendo la foto. Allá estás montado en la torre. Ahí te estamos viendo, a lo lejos, allá. Estamos en una actividad que lamentablemente no puedo acostar contigo en los estudios de TN Radio, pero bueno. No importa. Aquí estamos. Mira, la ingeniería de TN Radio encabezada por el ingeniero Antonio Calderón Jorbeli Suárez y Darwin no tiene límites. Por eso estamos conectados contigo. Hoy vamos a tocar, Héctor, el tema, un tema importantísimo, el tema de la faja petrolífera del Orinoco bajo un nuevo ángulo. Tú nos vas a aclarar cuál va a ser ese nuevo ángulo. Bueno, sí, Rafael. La semana pasada estuvimos conversando sobre realmente los aspectos técnicos sobre el desarrollo que tenía que tener en la política del Estado y también de PDVSA para incrementar la producción y ser competitivo en un mercado altamente, diríamos, fuerte, como es el mercado petrolero a nivel mundial. Y hablamos de todas las perspectivas tanto aguas arriba como aguas abajo en la producción y también en los mejoradores y todo lo que es la tecnología en este aspecto. Sin embargo, esto, lo que queríamos hablar hoy es sobre el aspecto, diríamos, político que tiene que tener, diríamos, el Estado y también PDVSA para poder acometer toda esta serie de, diríamos, de retos en la industria petrolerera. ¿Cuáles serían esos puntos? Los puntos serían los siguientes, Rafael, fíjate. Evidentemente, ninguna empresa va a querer venir a Venezuela, ninguna empresa de estas que quieran, digamos, aportar un gran, este, digamos, unas grandes cantidades de divisas para... Inversión y recursos técnicos y humanos. Efectivamente. Grandísimo eso. Siendo, este, una, digamos, en la parte minoritaria dentro de estas empresas mixtas, accionistas minoritarios y encima con unas altísimas, digamos, regalías o el impuesto que se le cobra a estas empresas por explotar la faja. Tú tienes que poner, digamos, condiciones atractivas para que estas empresas puedan venir a Venezuela que, vamos a estar claros, es un negocio riesgoso de alta tecnología, este, con unos yacimientos que son bastante, digamos, heterogéneos, con complicaciones en el área geológica y un crudo, como lo hablamos la semana pasada, que no es un crudo comercial, tiene que hacerse mejoras previas a la, digamos, a la dieta de refinación para sus productos, digamos, utilizables en el mercado internacional. Entonces, en vista de tantas, digamos, complicaciones o retos, en todo este, digamos, amalgama de posibilidades para que una empresa pueda subsistir y ser rentable, tú tienes que dar garantías en el sentido de condiciones atractivas a estas empresas. Una es, evidentemente, tendrían que bajarse un poco los porcentajes en regalías, otro es, este, que las empresas pudieran tener un ficti-ficti o quizás, inclusive, un porcentaje mayoritario a la parte venezolana, ya que ellos van a aportar más dinero, ya que, evidentemente, PDVS ahorita no tiene las condiciones para acometer estas fuertes inversiones. Por cierto, Héctor, además, hay un mercado mundial de inversiones petroleras, hay que ser competitivo porque si, en el país X y W a esas empresas petroleras que aplican alta tecnología y hay muchísimos recursos, en otro país le ofrecen más ventajas, se van al otro país. Correcto. Un tema de competitividad también. Eso es lo que ha pasado. Hoy tuvimos una... Seguridad jurídica. Exactamente. tienen condiciones favorables. ¿Cómo es posible que inversionistas ahorita estén prefiriendo inclusive irse a países como Argentina, a países como Colombia, a países como muchos países africanos, que no tienen ese conocimiento y esa experiencia en la aplicación petrolera como la tiene Venezuela? Porque dan mejores condiciones, mejores garantías y más confianza para el retorno de sus inversiones. lo importante es que tú le das garantía a estas empresas de retorno en su inversión. Si tú vas a hacer que una empresa te invierta 2.000, 3.000 millones de dólares, tú tienes que darle garantía que en los años que vienen eso va a ser digamos recompensado rápidamente porque si no el negocio petrolero es muy competitivo y como tú lo dices que van a otros países. No, inclusive Héctor, un inversionista petrolero fuerte le diga bueno, yo voy a ir a Venezuela y se le ofrecen todas las garantías y dice bueno, yo me gané tantos millones de dólares y dice bueno, voy a reinvertirlo porque aquí tengo todas las garantías y voy a seguir ganando entonces lo reinvierte todo lo contrario. O sea, aquí hay un mito con eso de que no, que la gente se va a llevar los capitales bueno, se los lleva si no le conviene pero si las condiciones económicas son las más favorables ese inversionista va a inyectar nuevos recursos y mayores recursos reinvierte. Eso es correcto, eso es correcto. Los inversionistas quieren ganancia quieren confianza y quieren evidentemente también que su negocio cada vez sea mucho más atractivo para sus propias inversiones ya que ellos ya tienen digamos experiencia en ese campo en ese tipo digamos de área y aparte de eso ya conocen diríamos el mercado local y pudieran entonces ellos trabajar en función a una optimización bajo este concepto. Además de usar los recursos humanos venezolanos correcto además tendríamos más empleo más desarrollo además lo que en este programa llamamos el efecto spillover que salpica o sea otras actividades de la economía nacional por cierto Héctor nos quedan nos queda poco tiempo quisiera que me resumieras en tres puntos los que podrían ser los primeros pasos para realizar una actividad como la que tú propones. Empresas grandes ligas como decimos nosotros que quieran venir a invertir a Venezuela para desarrollar la faja y incrementarla en unos pocos años en 5 o 6 millones de barriles requieren condiciones atractivas para su inversión o sea primero tienes que darle unas condiciones que sean realmente digamos volviendo al tema atractivas bajándole las regalías permitiéndole un porcentaje mayoritario porque definitivamente si ellos van a invertir más también tienen el derecho de ser también mayoritarios y que se hagan todas las combinaciones posibles claro y en tercer lugar tiene que haber confianza ningún país con una confianza como digamos con este tipo de esquema cambiario este tipo digamos de de regulaciones altas regulaciones en el ámbito digamos del control de las divisas ningún país este perdón ninguna empresa seria y fuerte va a querer venir a Venezuela a hacer fuertes inversiones porque evidentemente tienen un riesgo de que pueden ser expropiadas quedó claro Héctor quisiera que vamos el viernes por cierto vamos a hacer un programa especial sobre el tema petrolero vamos a hacer un programa internacional el programa va a ser en inglés correcto el viernes vamos a tener un programa en inglés para todas las personas que nos sintonizan mundialmente bueno que también nos han pedido quieren entender un poco vamos a tratar de hacer traducción simultánea al español pero el programa va a ser en inglés el programa del viernes sobre el tema petrolero Héctor nos vemos el viernes tenemos que por el día de hoy despedir el programa este programa se despide siguen las redes sociales en toda la amplia red de radio y televisión de gerencia para todos nos vemos Héctor muchas gracias buenas tardes gracias gracias por habernos acompañado hoy en gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento innovación y liderazgo gracias al equipo de telecomunicaciones de TN o radio dirigido por el ingeniero Antonio Calderón las operaciones de cabina de Jordeli Suárez Darwin Campos y al director general de la estación Rafael Cacela gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento innovación y liderazgo continuará en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida yo soy Fabiola Centeno estimados amigos de Venezuela y el mundo los esperamos mañana a las 4 de la tarde hora de Caracas que tengan un feliz y productivo día si lo que buscas